Falta tanto que la nada ya debería importar Fue la era de las bestias la que nos quiso controlar Esa ceniza que los sueños quieren hacer realidad Y se van a levantar, ya se van a levantar Luchas desde la mañana, por la noche a descansar Si el azul que para todo significa libertad No confundas tus teorías con mi forma de pensar Tú no me vas a controlar, no me puedes intimidar Sobra tanto que ya nada debería importar En nuestras manos hay la fuerza para comenzar No hay algo que ya nadie te molestará Nadie joderá, nadie juzgará Fueron desde los noventa hasta la actualidad Esa cosa tan enferma llamada popularidad No me digas que tus triunfos se basan en mediocridad Tú no me vas a controlar, no me puedes intimidar Sobra tanto que ya nada debería importar En nuestras manos hay la fuerza para comenzar Vuela alto que ya nadie te molestará Nadie joderá, nadie juzgará Solo pasos en alto, no dejes de luchar Solo pasos en alto, no dejes de luchar Aquella que unidad renovará el mundo Que no vamos a terminar con nuestra lucha Frente al terror compañeras Que nosotras apostamos a la vida Yo lo hotelo, no dejes de luchar Y acá, nadie joderá, nadie joderá ¡Y acá, nadie joderá! Sobra tanto que ya nada debería importar En nuestras manos hay la fuerza para comenzar Suena alto y ya nadie me crezca Me llorará, me chuzgará Suena alto y ya nada me garantiza En nuestras manos hay la fuerza para comenzar Suena alto y ya nadie me lo esperará Me llorará, me chuzgará Me llorará, me chuzgará